Hola, ¿se puede? Buenos días, venía a una entrevista de trabajo. Que digo, que vengo a una entrevista de trabajo. Perdone. ¡Oiga! ¡Ay! ¡Ay, por Dios! ¡Pero qué susto me ha dado! Pero bueno, ¿se puede saber por dónde ha entrado? Por la puerta. ¿Por dónde? Por la puerta. ¿Y por qué no entran por la puerta como todo el mundo? No, si entra... Es igual. Que vengo a una entrevista de trabajo. Anda, menos mal, ya era hora, anda. Llevamos más de un mes con el aire acondicionado estropeado. ¿Y a mí qué me cuentan? Bueno, bueno. Y no sabe usted el frío que entra, ¿eh, madre mía? Un frío que pela. Y eso que yo lo pongo a tope. Señora, ¿me oye usted bien? Perdón un momento. Hábleme por este oído, porque es que por este llevo un audífono y no le entiendo nada. ¿Y por qué no se lo quita? ¿Y si me lo quito, qué hago con él? Sí, bueno, da igual. Verá, es que tengo una cita con el jefe de personal. ¿Pero qué dice? Pero si el jefe de personal es casado. No, no, que tengo hora. Yo también, las diez y cuarto. Y haga el favor de no entretenerme. Que estoy esperando a un señor para una entrevista de trabajo. ¿Qué soy yo? ¿Pero coño? ¿Y por qué no me lo ha dicho antes? Vamos, es que es ganas de hacerme perder el tiempo, hombre, por Dios. No, no, no se preocupe. Mire, yo me siento aquí a esperarle. Digo yo, que ¿por qué no se sienta un momentito en lo que yo le aviso? Gracias. ¿Quiere usted tomar algo? No, nada. ¿Con azúcar o con sajarina? ¿El qué? ¿El té? Ay, perdone, es que no le había entendido bien. Es que habla usted muy raro. Buenos días. Ah, mire, mire. Este es el jefe de personal, don Alejandro. Este señor que venía a verle. Muchas gracias. Bueno, no se preocupe que yo se lo traigo enseguida. Hola, soy el de la entrevista. Entancado de cozonarle. ¿Perdón? Sí, ese té, por bafor. Gracias. Le voy a rellenar una chifa con sus datos. Para nuestro arbicho. ¿De adverco? Sí, 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 claro. Dígame su nombre, Pompleto. ¿Cómo? ¿Cómo se malla? Nombre, mi plera yepido y que es un doyepido. Ah, sí, sí. Agustín Fontaneda López. Atusguín Tonfaneda Pólez. Muy bien, ¿edad? Cuarenta. Recién cumplidos. Tuarenca, recién cumplidos. Es dato vicil. Sí, 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 sí. ¿Sí, sí, qué? Perdón, es que no le entiendo. Su es dato vicil, ¿cómo está? Pues no lo sé. ¿Cómo está usted? ¿Cadaso o tolcero? ¿Y usted cómo está? Yo cadaso. Yo también. ¿Dónde ha batrajado usted antes? ¿Y dónde he trabajado? Sí, eso he dicho, ¿qué dónde ha batrajado? ¿Qué pasa? 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 Sí, sí, sí. Es que estoy un poquito nervioso. Pues rejale ese, hombre. No se ponga vernioso porque los vernios no llevan a ninguna tarpe. No, no, a ninguna. ¿Y miodas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué que miodas habla usted? El suyo no. ¿Mocodice? No, que hablo francés y un poquito de alemán. Muy bien. Sanfrés y un copito de amelán. Eso. Es usted nacario, ¿no? No, yo soy Mar Rockefeller. No, no, no. Digo que tiene este acento nacario, de las Islas Nacarias. No, no, yo soy de Madrid. ¡Ah, dramileño! Mocoyo. Sí, sí, moco usted. ¿Mocó? El suyo. Dispúlqueme, tengo una mallada letefónica. Nada, nada, hombre. Guídame. Ni. Ahora, insopible, estoy en el pesdacho neurrido con un ñesor. Pues ya ñamana por la ñamana. Vale. Oye, la suda tu unjumer de mi tarpe, ¿eh? Y a los ñinos, a los ñinos también. Adiós, adiós. Oiga, usted, esto ni una palabra, ¿eh? No, 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 aunque quiera. Oiga, queda mucho de entrevista, porque lo estoy pasando pasar. No se preocupe, que en Guesida vacamos, ¿eh? Le voy a hacer unas pretungas. ¿Y eso duele? No, hombre, no. Una serie de pretungas muy zafilitas. Ah, bueno, si son zafilitas. Responda, ni oso por bafor. Ni. ¿Cómo, ni? Que sí. ¿Sí qué? Que me está usted volviendo loco, oiga. Es que no le entiendo bien. Pues ya me dirá usted a mí por qué. Ahora sí. Vamos a ver, mendiente o no mendiente. Ahora no. ¿Qué pasa? Se está chacondeando de mí. No, no, se está chacondeando usted de mí. Lo ve, ¿eh? ¿Tiene usted problemas de no prunciación? Yo. ¿Los tiene usted? No, no, vamos a ver. Repita conmigo. No prunciación. No prunciación. No, mal. Mal. Tafal. Tafal. Jífese mis valios. No prunciación. Pronunciación. Eso es, perfecto. Si es muy zafil. Zafilísimo. ¿Otra vez? Oiga, oiga. Esto parece un diálogo de begusos. Un diálogo de besugos. ¿Y yo qué he dicho? Está usted mal de la vaqueza, ¿eh? Mire, ahora sí que me marcho, ¿eh? ¿Por qué me está sacando usted de quicio? No, 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 tranquilícese que todavía falta la prueba silocógica. ¿La qué? Hola, buenos días. Doctora, este es el ñesor de la entrevista de Batrajo. Si soy yo, ¿qué pasa? Le tengo que hacer un brevete psicológico, si no tiene usted mayor inconveniente. ¡Por fin! Una persona normal en esta empresa. Pues nada, entancado de cozonerle. Y yo en la suya. Y chumas agrias por venir. A usted, a usted. Menos mal que ha venido, doctora. En esta empresa están todos locos. La secretaria es sorda y boba. Y el jefe de personal te habla en arameo. Pablo, que casi yo prefiero seguir en el paro. No se preocupe, usted tranquilo. ¿Ha estado alguna vez en el psiquiatra? No, no, yo no. ¿Y usted? ¿Quién? Él. ¿Qué son, hermanos? Pues no creo, porque soy hijo único. Entonces, ¿ustedes dos son amigos? Sí, somos amigos. ¿Cómo se llama? Él. Jesús. Del gran poder. No, él no. ¿Usted? Yo. Atusguín. Agustín. Agustín. Tafoneda. Tafoneda. Póllez. Muy bien, Agustín. Tafoneda. Póllez. ¿Qué es lo que ve aquí? Nada. Nada. ¿Y usted? Él menos. Por favor, por favor. No le ayude, porque si no, así no avanzamos. Es que está tan solito. Mire, mire. Mándeme los resultados a casa, porque ahora yo sí que me voy. No, no, si no hace falta. Mi compañera y yo hemos llegado a la conclusión de que usted no está en condiciones psicológicas para incorporarse a la empresa. Que yo no estoy en condiciones psicológicas. ¿Y por qué no? Porque ahí no hay nadie, hombre. No hay nadie. Está usted como una cabra. Pues claro que aquí no hay nadie, pero la única tarda es usted. ¿Ves cómo no se accede? Te lo he dicho. Pero aquí habla, si aquí no hay nadie. Aquí tiene su té, con mucho café y con sacarina, como usted ha pedido. Ala, la sorda, la que faltaba. María Emilia. María Emilia, que no quiero nada. Ah, desnatada. Pero bueno, pero ¿por qué no me lo ha dicho antes? ¿Me está usted volviendo loca? Donatusguín. ¿Qué? ¿No tendrá por usted por ahí un guizarrito para mufármelo ahí fuera, en el sapillo, eh? No, no tengo ni sapillo, ni fugarrillo, ni nada. Lo único que tengo es ganas de mandarle a tomar por el loco. Hijos de topo. ¡Bracones, que sois unos bracones! ¡Bendito paro! ¡Bracones! ¿Pero qué es este mensual? Este señor es un red. Está el señor Poyez muy mal de la cabeza. ¿Qué dice usted que tiene males el señor? Cada día viene gente más rara a buscar batrajos. Menos mal que estamos nosotros. ¡Ladrame que le parió a un chido!